7.51 minutos de la mañana y ya me encuentro lista para iniciar esta amena conversación con Giovanni Girón, odontólogo y presidente del Comité Científico del Colegio de Odontólogos del Estado Carabó. Muy buenos días, bienvenido. Hola Dulce, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a tu espacio, de verdad, son espacios importantes para llevar este tipo de conocimiento a las personas que obviamente no tienen acceso tan fácilmente a lo que es la salud de nuestro cuerpo. Así es, salud bucal, algo fundamental y que quizás no todas las personas le prestan la atención adecuada, sino cuando tenemos una emergencia, un dolor de muela, salimos corriendo al odontólogo, pero esto trae una cadena de situaciones que afectan a la salud, el sistema inmunológico y te trae a consecuencia enfermedades degenerativas, enfermedades endocrinas, cardiovasculares. Coméntanos un poco cómo afecta la salud bucal en este sentido. Así es, fíjate, el cuerpo humano está constituido por lo que son membranas mucosas y órganos linfáticos o linfoides que se encarga de defendernos de cualquier agente externo que ingrese a nuestro cuerpo. Dentro de esas membranas mucosas tenemos principalmente la piel, que tiene un factor inmunológico muy importante y la gente la cuida y va al dermatólogo. Tenemos nuestro sistema inmunológico que está constituido por ganglios linfáticos y sistemas linfoides primarios como lo es el timo, la médula ósea y nuestro vaso. Y sin embargo, cuando ocurre algo que no es, voy al inmunólogo o al internista para verme. La boca, desde hace bastante tiempo, es considerada un órgano linfoide primario y aparte de que es considerada un órgano linfoide primario, se considera un órgano multitasking, que significa multitareas. ¿Por qué? Porque ninguna otra parte de nuestro cuerpo tiene la capacidad de concentrarse, hacer varias cosas a la vez. Ejemplo, si yo soy un ganglio linfático, yo me encargo única y exclusivamente de producir algún tipo de inmunoglobulina o de algún tipo de linfocito para defender el cuerpo. La boca puede estar concentrada en digestión, puede estar concentrada en producir inmunoglobulina, puede estar concentrada en mover células para llegar a algún sitio y entonces defenderme, permitir lo que es la transformación del bolo alimenticio para que sea más asimilable en el estómago y pueda estar haciendo muchas tareas. Entonces, fíjate la importancia que tiene la boca y muchas personas, como tú lo acabas de decir muy bien, no le da esta prioridad al momento de que si tengo algún cambio que no lo sé, ¿verdad? No voy al odontólogo, entonces cuando ya lo descubro a nivel clínico, a veces es muy tarde y ya no hay nada que hacer. ¿Qué normalmente o cuáles son las patologías que se presentan motivado a un abandono en ese sentido? Si podríamos calificarlo como un abandono, el no ir constantemente al odontólogo, porque de repente pueden pensar de que nada más ir a este tipo de especialista es precisamente para construir una sonrisa, que es lo que comúnmente es lo que siempre se ha vendido o mostrado hacia el odontólogo, pero sabemos que va más allá. Sí, fíjate, dentro de lo que es la esfera de patologías que pueden afectar a lo que es la cavidad bucal, tenemos lo que es la gingivitis, que es la inflamación de la encía, tenemos las periodontitis, que es cuando ya esa inflamación pasa a los tejidos de soporte del diente, que es ligamento periodontal y hueso, y tenemos la caries dental, son las tres esferas que representan este grupo de patologías a nivel de lo que es la afectación de cavidad bucal, pero de aquí se pueden derivar otro tipo de patologías como son, por ejemplo, enfermedades crónicas autoinmunes que se pueden obviamente manifestar en cavidad bucal a base de una enfermedad que yo tenga en mi sistema endocrino o inmunológico y no lo sepa, pero se está dando ese signo primero a nivel de cavidad bucal. Entonces, quien es el experto en este caso para, por ejemplo, identificar ese signo y relacionarlo con el sistema endocrino, con el sistema renal o con el sistema nervioso, etcétera, cualquier tipo de sistema que tengamos en nuestro cuerpo, es el odontólogo. Entonces, cuando tú vas al odontólogo es importante porque ese primer abordaje en la consulta odontológica, una consulta odontológica consta de una revisión semiológica como lo hace un médico. No solamente el diagnóstico de la caries. Perfectamente no, porque yo no voy a solamente agarrar, colocarte un espejo y decirte tienes ocho caries y te salen tanto. No, eso no es el fin de una consulta odontológica. La consulta odontológica tiene unos pasos. Yo tengo que comenzar a revisar primero la región facial o extravucal del paciente, la articulación, piel, músculo. De allí voy a los labios, de los labios paso a lo que son los carrillos, los cachetes por dentro. Después recorro todas las encías, paladar blando, garganta. Y de último es que yo veo los dientes y entonces relaciono las patologías dentarias con lo que es la región bucomaxilofacial. Eso es una verdadera consulta odontológica. Entonces, si a usted nada más le colocan un espejo para darle un presupuesto, con todo el respeto, salga de allí porque eso no es una consulta y lo que están es única y exclusivamente pendiente de ver cuánto vamos a... El tema económico. Exactamente. Así. Sí. ¿Cómo crear cultura? Porque, y eso lo estábamos comentando ayer entre otros colegas, de que normalmente las personas van al odontólogo cuando tienen alguna molestia, por supuesto, lo comenté al principio, pero cómo crear la cultura de que desde pequeños podamos incentivar, por ejemplo, padres y madres, cepillate los dientes, que son mínimos tres veces al día. Hay momentos en que la persona se cepilla nada más al levantarse y más no regresa a cepillarse durante todo el día, pero ¿cómo crear e incentivar esa cultura preventiva? Porque si tú previenes, pues tienes salud. Exactamente. Mira, fíjate que existe algo que se llama plan escuela y es importante porque plan escuela llega obviamente a los niños para enseñarles lo que es el cepillado, la técnica de higienización bucal, etcétera. Pero debería existir un plan, papá, porque es importante que papá sepa cómo tengo que higienizar la boca de mi hijo y no lo saben a veces. Entonces, lo primero que yo les doy recomendación es que la mujer debe acudir al odontólogo una vez que se entera que está embarazada. Desde ahí comienza el primer contacto con el odontólogo. ¿Por qué? Porque cuando la mujer ya queda embarazada hay cambios hormonales y endocrinos metabólicos que se van a producir, que van a afectar directamente a la cavidad bucal. Entonces hay un mito de que por cada embarazo es normal que yo pierda un diente. Eso es totalmente falso. Pero si puede dar dolor de muela durante el embarazo, porque eso también se ha escuchado. Por supuesto, puede darlo. Pero ¿por qué lo da? Por un descuido tanto de la paciente como de su ginecostetra. El ginecostetra a veces se concentra nada más en ver cómo va el crecimiento fetal, desarrollo, todo está bien perfectamente a nivel ginecológico y obstétrico. Pero ¿por qué no refieres a la paciente al odontólogo? Si los cambios principales hormonales ocurren en la boca. Entonces cuando vienes a ver la paciente ya en el quinto mes de embarazo, comienza con caries, con dolor, con enfermedad periodontal, donde ya estamos en una etapa que es más delicada atenderla, ¿ok? No podemos abordar de manera invasiva a la paciente. Entonces la paciente termina a lo mejor perdiendo dos o tres unidades dentarias y se lo atañen al bebé, que el bebé Kike le chupó el calcio. Eso es totalmente falso. Yo creo que por ahí lo han escuchado, eso no existe, porque imagínate, el diente tiene una escala de dureza de cinco, lo que son las escalas de las durezas de las piedras. Entonces que el bebé le haya chupado el calcio y le haya perdido una mola, entonces yo no sé cómo está caminando, porque debería estar una racilla de ruedas fracturada por todos lados, porque los huesos son más débiles que los dientes. Y eso no sucede. Entonces esos son mitos y leyendas urbanas que tenemos que irlas obviamente ya erradicando la sociedad y es importante que cada vez que usted sea diagnosticado con una patología de base, sea hipertensión, diabetes, algo inmunológico o embarazo, lo que sea, usted tiene que acudir al odontólogo, porque la boca habla lo que el cuerpo calla. ¿Cuál es la edad indicada? ¿Desde qué edad se puede inducir al hijo o hija de asistir al odontólogo, de empezar a crear este hábito? Desde que nace. Una vez que ya llegamos a la etapa postnatal, que ya el niño nació, deberías de llevar al odontólogo para que el odontopediatra te enseñe cómo higienizar la boca de tu bebé, porque no solamente es importante amamantar y alimentar al niño con la leche materna. Sabemos que esto es, obviamente yo soy pro, lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida, pero aparte eso tienes que aprender a higienizar la boca de tu niño. O sea, aunque no tenga dienticos, tiene la encía. Hay que limpiar la encía, hay que limpiar las mucosas y todo esto, porque esto obviamente dependiendo de si lo aprendes a hacer cuando el niño está recién nacido, cuando ya salgan los dientes, ¿ok? Ya el factor inmunológico innato del paciente o del niño y el adquirido, que se lo vas a enseñar tú a través de estos mecanismos de limpieza, va a garantizarte que esos dienticos no sean atacados con la caries de la primera infancia. Tengo 20 segundos y quiero que podamos, 10 me están indicando aquí en producción, pero no quiero cerrar la entrevista sin este comentario que se ha presentado, que muchas personas se hacen pasar por odontólogos. ¿Cómo determinar, cómo evitar caer en este tipo de personas que al final atenta contra la salud? Claro, bueno, principalmente yo le digo, si usted va a un médico o un odontólogo en donde nunca le entrega un récipe firmado, sellado, donde aparezca el nombre, el número de colegio, el número de cédula, eso es lo primero que le tiene que llamar la atención. Segundo, existe la página del SACS, que es el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, donde está la sección de profesionales, ingrese la cédula o el número del Ministerio de Matrícula y allí le va a decir la profesión que tiene esa persona y si está inscrito o no. Esas son las principales vías para determinarlo. Y si no, a través del Colegio Regional o el Colegio Nacional de Odontólogos, que obviamente lleva la data de todos los profesionales. Y en un garaje, en una casa, ¿no puede haber un consultorio? No, señor, no se puede hacer. Muchísimas gracias. Bueno, Dulce, gracias a ti por la entrevista. Gracias a ti, ya que nos ha brindado Giovanni Girono, odontólogo y presidente del Comité Científico en esta oportunidad en el Estado Carabobo. El Colegio de Odontólogos del Estado Carabobo estuvo conversando con nosotros. Primeros Noticias, me toca despedir esta nueva entrega. Muchísimas gracias, Venezuela, por compartir con nosotros y permitirnos llegar cada mañana con ustedes. Se despide esta fiel servidora, Dulce Feliciano. ¡Gracias!